Hoy en la Historia Patria 8 de agosto 1852 El 24 de octubre de 1821, el Consejo Municipal de San José designó al presbítero Juan de los Santos de Madrid Cervantes como legado en la sesión de revisión de las actas de independencia de Guatemala y la primera de León de Nicaragua, conocida como Los Nublados del Día. Nacido en forma circunstancial en la Villa de Bagaces, territorio costarricense, no del partido de Nicoya, en 1785, estudió el sacerdocio en León de Nicaragua, obteniendo el doctorado en Derecho Canónico. En San José, compartió su vocación religiosa con la docencia en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Profundamente afectado por el error a que fue inducido al firmar el Acta de Independencia de Cartago el 29 de octubre de 1821, retiró su firma y ejerció el resto de su vida un profundo compromiso con el Estado Libre y la República Liberal, proclamada por su sobrino el doctor José María Castro Madriz. En un día como hoy, murió en Cartago luego de padecer una larga enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.